que tenemos a los gran hermanos que acaban de debutar también fuera de joda en el streaming. Ahí están los chicos, han vuelto a la AMI, está Santi Esposato, nuestro corresponsal de guerra. Ahí, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Acá muy emocionado que estoy adentro de Telefe después de tantos meses de vivir en esa esquina que me hayan dejado pasar. Gracias a la gente de Telefe. Y te cuento que 25.000 personas promedio estuvieron siguiendo atentos lo que estas cuatro personas estuvieron recién haciendo en un estudio acá a metros nada más y ya los está escuchando todos. Bueno chicos, felicitaciones con Juli y con Nacho, fue con los últimos que hablé. Así que también un beso para la Tora y para Dani que están ahí. Pestañela, que me encanta. Pestañela, la mini Bali. Te amo, Ángel, te amo. Y yo a ustedes. La verdad, los cuatro los conocí y me encantaron. Me encanta que los hayan juntado ustedes cuatro en particular. Pero ¿cómo la pasaron en el debut? Que siempre es un desastre. No, realmente muy bien. Nos sentimos muy cómodos. Estuvo muy fresco, como lo habían dicho antes de los chicos. Y la verdad que un grupo muy lindo. Así que arrancó con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Fue increíble. La verdad que no esperamos tantos espectadores. Nos bancaron del principio al final. Viste que a veces pasa que se va bajando un poco. Y no, acá el control iba subiendo y subiendo los números. Así que estábamos muy contentos con todo lo que sucedió. Y la gente participaba. El WhatsApp explotó. ¿Qué vacaciones te pegaste en bucio? Daniela, te seguí por las redes. Podrán, Ángel. Chuparon, fiesta, barco. No paraban. Después de la semana que me fui, de todo. Las batas. Y ni te cuento la playa de noche. La playa de noche, ¿qué? La locura. ¿Estaban con Nasa? Sí. Sí. Estábamos con Nasa. Sí, obvio. La misma posada. La verdad que divina ella. Los reconoció Nasa porque no paraba de chupar. Y de tener sexo. Estábamos en ahí más sintonía. Así que sí, nos conocíamos. Me parece bien. Bueno, Juli, vos agotada, me imagino, con tanto trabajo todo junto de repente. Agotada, pero feliz. Yo siempre fui así. Estoy en mi casa durmiendo en la siesta y digo, guau, no puedo creer tener una hora. O sea, quiero ponerme a hacer algo. Siempre me gusta estar haciendo cosas, sentirme productiva. Así que estoy feliz, feliz. Así que bueno, Ángel, después te voy a contar porque parece que sabés más cosas vos de mí que yo, te lo juro. Ya los veo ahí con Cris en breve. Ahí se va a dar el shippeo por fin con Marco. Vamos. Ahí los vas a tener que besar. Se acabaron las excusas. Claro. La ficción es así. Ojalá así sea, ojalá. Sí, va a ser. Después les cuento cuando tenga más info. Sí, sé que no pueden hablar mucho. Está en el programa. Quedó raro. Ay, Dios, Dios. Va, se va a dar, se va a dar. ¿Y Nacho vos también te llamaron? No escucho. ¿Nachito? Ahí lo mismo, o sea, no hay nada más que una posible reunión, pero bueno, todavía no la tuvimos. Yo les digo, por experiencia, que Cris no se reúne porque sí, no pierde el tiempo en reuniones. Claro. Y cuando pone el ojo. Ay, qué emoción, por Dios. Ay, qué pena. Se va a dar, chicos. Es el sueño del pibe, literalmente, ¿no? Sí. Es el sueño del pibe. Sí. Me imagino que se criaron viendo los productos de Cris. Van a contar. Igual los chicos van a contar todas las primicias en Fuera de Joda. Así que si quieren seguir sabiendo más sobre esto, esperamos que los acompañen. ¡No! ¡No se van a romper! Cuando yo digo que sos la mini Bali, aprovechás un segundo para meter el chivo. Un segundo. Y está muy bien. Está muy bien porque hay que vender. Bueno, vos, Torita. Por YouTube, sigue. Nosotros sentimos muy naturales. ¿Cómo la pasaste? ¿Feliz? Te quiero agradecer, Ángel. ¿Estás nerviosa? Excelente, muy contenta, muy tranquila. No, no, estaba ansiosa, en realidad. Tipo, quería arrancar ya. Y quiero destacar el tuit que tiraste, Pepe también, que estuvo ahí bancando. Tipo, la buena onda que tiraron desde su parte es súper valorable. Y no tenemos nada que ver. Y la valoramos un montón y es por eso que queremos acá. Es de onda y la verdad... No, no, por eso te digo. Por eso realmente de este lado se... Como Telefe fue muy generoso con la... Sí, acá se valora mucho y se nota. ...todo el año. Y ustedes, la verdad, los cuatro son divinos. Han pasado por el programa algunos más de una vez. Nacho fue el último. Hermoso. Pero vinieron varias veces y la verdad, los cuatro son queribles. Más allá de todos los quilombos que hicieron. Gracias. Son queribles. Los cuatro... Y aparte ahora para mí no nos vamos a seguir mandando porque estamos muy en confianza.